Este mes de abril Suzuki Barranca Bermeja trae para todos sus clientes grandes promociones, obsequios y bonos de descuento para que compren la moto de sus sueños. Para este mes de abril tenemos descuentos aquí en Suzuki Barranca Bermeja al frente del parque Uri Uribe hasta de 290 mil pesos en referencias seleccionadas. Con Suzuki Barranca Bermeja y sus aliados comerciales es muy fácil obtener una aprobación de crédito en tan solo 15 minutos, solo con la cédula y sin tanto papeleo. Bueno es muy fácil, pueden venir y con su cédula podemos validar un crédito por solo 15 minutos o si no también contamos con crédito directo que si eres propietario de tu casa, apartamento o finca y tienes una cuota inicial fácilmente puedes adquirir un crédito con nosotros, validamos y manejamos de lunes a viernes, estamos aquí de 7 y media a 12 del mediodía y de 2 a 6 y los sábados estamos de 8 a 1 de la tarde. Suzuki Barranca Bermeja tiene para todos ustedes gran variedad de motocicletas para cualquier necesidad disponibles para entrega inmediata. Tenemos un amplio portafolio de servicios señoriteras como la Viva Air Style, tenemos automática en la Aveni 125, Sport la Jitzer 250, también contamos con alto cilindraje como la GSX-S750 y la Vistron 650 XT. Quiero invitar a todos a Barranca Bermeja que vengan y se acerquen aquí para que puedan ver y adquirir su motocicleta que están con disponibilidad inmediata, los esperamos. Recuerden que con todas estas posibilidades es mucho más fácil obtener la motocicleta en la referencia y color que desee frente al Parque Uribe, solo en Suzuki Barranca Bermeja.